Ando tras lo mío, ando tras de los millones Ando como Sammy pegando puros honrones Ando en la tajo como los gobernadores Soy presidencial porque somos de los mejores Ando tras lo mío, ando tras de los millones Ando como Tony, tenemos muchos cojones Andamos en el barrio rondando con los tambores Aquí no existe el miedo cazando a los lechones Ando tras lo mío, cocinando algo frío La nariz está empolvada, estoy temblando y no hace frío Invito a ella a una amiga pa' poder hacer un trío Baby, aquí no pasó nada, no me metas en un lío Ey, andamos en chalecados por si me pegan un tiro Y si llegan a fallar quedan flotando en el río Ey, contando mi efectivo Me mira y yo le sonrío Me preguntan cómo lo hago Me preguntan cómo vivo Pero eso no lo digo Me cuido yo del envidia Me cuido del enemigo Preguntan cómo lo hago Me preguntan cómo vivo Pero eso no lo digo Me cuido yo del envidia Me cuido del enemigo You wanna play rough Okay Say hello to my little friend Ando tras lo mío Ando tras de los millones Ando como Sammy Pegando puros honrones Ando en la tajo Como los gobernadores Soy presidencial Porque somos de los mejores Ando tras lo mío Ando tras de los millones Ando como Tony Tenemos muchos cojones Andamos en el barrio Rondando con los tambores Aquí no existe el miedo Cazando a los lechones Me puse a escribir Y me puse a generar Ahorita estoy arriba Y no creo que le voy a bajar Me parezco una torre Nomás mandando señal Parecemos Israel Puras bombas te voy a mandar Boom, boom Cuidado que la ola te va a ahogar Porque esta ola es alta Y no saben qué de nadar Aquí los rifles Parecen como los del Talibán Te dejamos adictos Como los que consumen crack Un fili tú sabes Me acabo de rolear Estamos aquí en el centro De la grande ciudad Me subo a la terraza Y todo puedo mirar El peligro aquí se mira Y tú no puedes hacer na' Ey You know who is this Cuando trae lo mío Cuando trae de los miguelos Yeah Like a load of music Un filtro aquí se mira Un filtro aquí se mira Y tú no puedes hacer na' El peligro aquí se mira